Ferca ya borracha le dice a Paul que le va a cortarlo de ahí abajo para ponérselos de arete. Veamos este caso. Y bueno, pues ahí ya todos están como que pasaditos de copas. Ya como que ya y entre más y más están sacando más sus verdades. ¿Cómo andas como nenuco? ¿Cómo andas como nenuco? ¿Qué es nenuco en México? O sea, ¿qué significa decirle nenuco a alguien grande borracho? A ver, bueno, los voy a poner aquí. Y bueno, pues ahí donde dice que se los va a cortar y se los va a poner en las orejas. Imagínense esa escena sangrienta. Y bueno, pues dice que porque solo le dice a Paul que no solo es la molesta, sino que también a Apio y a Apio no le dice absolutamente nada. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como Guse 22 Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias.